La familia es el alimento nutritivo de principios éticos y morales donde se forma cada persona como pieza fundamental de la sociedad. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a estudiar determinantes y vamos a resolver el problema 4 del ejercicio 183 del álgebra de Valdor. Y el problema 4 dice lo siguiente, tenemos un arreglo con los siguientes términos, 7, 9, 5 y menos 2. Miremos que este es un determinante de segundo orden o determinante 2 por 2, porque tenemos dos filas y tenemos dos columnas. Ahora, ¿cómo resuelvo esta clase de determinantes? Primero, debo definir que esta es la diagonal principal, que para este caso tiene los términos 7 y menos 2. Y esta es la diagonal secundaria, que para este caso tiene los términos 5 y 9. Diagonal principal, diagonal secundaria. ¿Cómo resuelvo el determinante? El determinante es igual a el producto de los dos términos de la diagonal principal. Es decir, en este caso sería 7 por menos 2, menos el producto de los dos términos de la diagonal secundaria, que para este caso sería 5 por 9. 5 por 9. Y ahora resuelvo las operaciones que quedaron indicadas. Entonces, esto sería igual a 7 por menos 2. Recordemos que, en este caso, más por menos es menos. Estoy multiplicando. Entonces, 7 por menos 2 me haría menos 14. Ahora tenemos menos 5 por 9. Eso me haría menos 45. Ahora, a la hora de resolver esta operación, debemos tener en cuenta que aquí tengo menos 14 y aquí tengo menos 45. Signos iguales, entonces se suman y se mantiene el signo. Por lo tanto, esto sería igual a, como los dos son negativos, la respuesta es negativa. Menos 14 menos 45 sería igual a menos, ahora, 4 y 5, 9. 1 y 4, 5. Es decir, que esto es igual a menos 59. Y hemos resuelto este determinante 2 por 2, que es el problema 4 del ejercicio 183 del álgebra de Valdor. No olviden de suscribirse a nuestro canal si les gustan nuestras clases. Y sobre todo, nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor método para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Y sobre todo, nunca se les olvide que el universo es un extraordinario libro. Y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Padres de familia, tengan en cuenta que la familia es el alimento de principios cíticos y morales donde se forma toda persona como pieza fundamental de la sociedad. Nos vemos en una próxima clase. ¡Gracias!